Hola, ¿cómo están? Les saluda el senador Emilio Álvarez y Caza. El día de hoy, 7 de marzo, acudimos al Palacio Nacional para entregar la solicitud formal de mi derecho de réplica, mi derecho constitucional y convencional. Fuimos ayer en la tarde, pero la oficialía de partes de Palacio Nacional cerrada. Tuvimos que ir hoy. ¿Y por qué hago esto? Porque López Obrador, en un acto de cobardía que le caracteriza, criminaliza a las personas defensoras de derechos humanos. A mi persona, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a la CIDH, al GIEI, a los abogados e incluso llama de ingenuos y manipulables a los padres. Por eso es tan importante no permitir que avance la criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Le exijo a López Obrador que en el mismo espacio de tiempo y forma me dé condición y lugar en el respeto a mi derecho humano a la réplica para contestar sus calumnias, mentiras y falsedades. No con mentiras se construye verdades. No calumniando se evaden responsabilidades. Vamos a seguir insistiendo. Gracias. Gracias.